...cuya está detenida. El jefe de la policía llegó después de... ¿Pero qué pasa? Que anoche mismo, en Castañuela, municipio de la Lina Noroeste, míralo ahí, matan a un mecánico que violó el toque de queda en Castañuela. Un señor de cuarenta y tres años. ¿Y mañana cuál será? ¿Quién será mañana? ¿Seguimos la lista? ¿Seguimos la lista? Yo no sé. ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Qué las autoridades dominicanas están esperando? Con una reforma policial profunda, donde se aborre la criminalidad, donde sea una policía civil, adiestrada, educada, amaestrada, junto con una población también que respete la policía nacional. Porque la cosa hay que decirla de las dos vías. El ciudadano no respeta a la policía. La policía tampoco se respeta a sí misma. Pero el ciudadano, hay un principio de autoridad que no se delega. Entonces, nosotros vemos ciudadanos que se observan con facilidad dentro de lo que nos hemos encontrado nosotros mismos. Que nos alteramos con facilidad. Porque a cada paso nos sentimos irrespetados por ese famoso principio de autoridad. Que usted no le puede contestar nada porque usted es un malteado, un indecente, usted es un freco. Y a usted hay que trancarlo. O partir de la boca. Como comúnmente se le dice al ciudadano común y corriente. No me lo han contado. Lo he tenido que escuchar. Y lo he devuelto con toda facilidad. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Antes de ayer, la golpiza al médico. Ayer, la muerte de ese ciudadano mecánico porque violó el toque de queda. Hemos visto videos que dejan en evidencia la poca habilidad de la Policía Nacional de la República Dominicana donde 10 policías no son capaces de someter a la obediencia a un civil común y corriente o a una mujer. O vemos una policía que se convierte en parte del conflicto cuando está para mediar en el conflicto. Para imponer el principio de autoridad. Nosotros vemos ese policía que cuando llega se convierte en parte del conflicto y tienen otros compañeros que entrarse para mediar o para ayudar. yo creo que este es el único país del mundo que usted le levanta la mano a un policía y sigue vivo. Yo creo que sí. Porque en otros países el que intenta agredir un policía por el principio de autoridad es el policía repele. Pero en el caso nuestro de la República Dominicana ciudadanos que no le representan la más mínima amenaza a un policía el primer instinto del policía es tener empuñada su arma de reglamento. ¿Qué provoca esto? La ira. El día pasado a mí me detuvieron me pararon en la vía pues venía del canal y lo primero que el policía hace es que se pone la mano en el cinto pero el estúpido ve que pongo mis dos manos en forma visible para demostrarle no te estoy siendo amenaza no soy amenaza para ti por tanto no tiene que actuar a la defensiva frente a mí siempre la mano en el guía y la otra fuera palma de las manos abierta. Cuando voy a abrir le digo abriré la puerta con esta la abro ahí pero con esta sin moverla abro y salgo y no se quite la mano del cinto le dije y si yo no te significo el más mínimo peligro ¿por qué? tú tienes que tener la mano puesta en el cinto de una vez viene la cuestionante usted es militar usted es abogado usted esto usted lo otro esta reforma policial está pendiente aquí desde el ascenso al poder del presidente Leonel Fernández en el 1996 que ese era un sueño anhelado por todos nosotros los peledeístas y que cuando subió al poder una de las primeras propuestas que hizo fue esa pasó los cuatro años silencio rotundo tiene el gobierno de Hipólito la misma propuesta pasa y nada sube el gobierno de Leonel de nuevo la mismita propuesta de reforma policial ¿y en qué se quedó? llega el gobierno de Danilo por igual viene este gobierno de Luis Abinader y vamos por el mismo carril con la misma policía trujillista para atropellar la población a la que está llamada a defender entonces no sé qué estamos esperando honestamente lo digo no sé lo que estamos esperando porque yo no creo que la población soporte mucho la cantidad de abusos que se están cometiendo en nombre de el toque de queda en nombre de la autoridad son muchos abusos son muchos los muertos que han habido en esta pandemia fruto del desenfreno policial son muchos los traumas que se han ocasionado y ya es hora de que nos civilicemos los puntos sobre la IE la policía nacional no soporta más no soporta más como estructura la vigencia que se le quiere dar ya es hora de una reforma policial profunda de un desmonte de esta policía nacional que tenemos por una policía nacional más civilizada pero también es hora de que la propia población también se sensibilice y se eduque y sepa que no estamos en una selva y que el principio de autoridad no se delega y esto hay que tenerlo claro por tanto